Andrés Avelino Cáceres de Regaray, militar y político peruano, héroe de la campaña de la breña contra la ocupación chilena de Perú durante la guerra del Pacífico. Dos veces presidente de la República Peruana, ingresó muy joven al ejército y tomó parte en varios de los enfrentamientos civiles de la época, al servicio de Ramón Castilla. José Miguel, ¿cómo estás? Por favor, cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, nos encontramos en Pucará, exactamente en la casa histórica Campaña de la Breña. Cuéntame, José Miguel, ¿es cierto que el gran héroe nacional Andrés Avelino Cáceres pasó un breve tiempo aquí? Claro, exactamente, hablando de fechas, estamos hablando del 5 de febrero, cuando se libró la primera batalla aquí en el año 1862, él radicó aquí, ¿no? Estuvo por unos días aquí. Me mencionas que fue en todo el transcurso de la guerra, ¿cuánta importancia tuvo Pucará para Andrés Avelino Cáceres? Bueno, estaba prácticamente de paso nada más. Sí, estuvo de paso, pero al encontrarse perseguido por los chilenos, él es recibido aquí en Pucará, ¿no? El 4 de febrero se queda hasta el 5 y posteriormente, el mismo día, parte hacia Ayacucho, que era su objetivo final, ¿no? Cuéntame, por favor, ¿qué ambientes podemos ver en este museo? Sí, bueno, tenemos el primer ambiente para visitar la habitación donde él durmió, donde él descansó, pasó la noche, ya, y ahí tenemos una mesita donde él se reunía con su estado mayor. Para arrancar entonces tenemos la habitación, que es una habitación bastante simpática, bastante agradable, donde permaneció una noche nuestro héroe nacional. ¿Qué otros ambientes podemos tener en este museo? Sí, tenemos otros ambientes donde podemos observar una bandera, ¿no? La bandera que flameó el 9 de julio. También hay armamentos, este, perstechos de cañón, municiones y otras cosas más interesantes por ver, ¿no? ¿En qué momento, bueno, esta casa común y corriente que antes fue, en qué momento se convirtió en un museo? Bueno, ya como les expliqué, esta casa fue usada como cuartel por Cáceres, ¿no? Y su tropa. Posteriormente, al financiar la guerra, bueno, esta casa quedó ya, este, digamos, este, deteriorada, ¿no? Porque aquí había, había sufrido un impacto, un cañón. Un cañón enfrente a mí, o sea, con todos los rezados de una guerra. Exacto, y a partir del año 55, ¿no? Esta casa se reconstruye y pasa a manos de la comunidad porque uno de los descendientes de la familia dona esta casa a la comunidad. Y ellos con el propósito de recordar estas gestas durante la guerra, ¿no? Se reconstruye y la, y la población, este, ¿no? Guardaban reliquias, ¿no? Armamento, este, en su mayoría armamentos, ¿no? Rejones, todo lo que se había usado durante las batallas. Y es así como se, se da inicio a este museo. ¿Cuánta importancia tuvo Andrés Abelino Cáceres santo para el Valle del Mantaro y para el Perú en general? Recordemos un poquito. Sí, bueno, la importancia es de que él, ¿no? De que él, este, era el único que enfrentaba a los chilenos en ese tiempo, ¿no? Y, y la, la población se sentía, este, bien porque de alguna manera se sentían protegidos, pero a la par, ¿no? Ellos también tenían, este, esas ganas de querer luchar. Entonces ahí le importancia, de que él supo guiar, ¿no? Supe ganarse esa confianza de ellos. También, tal vez, porque él dominaba el quechua, ¿no? Entonces se entabló comunicación de manera más fácil con ellos. Para Pucará, personalmente, definitivamente debe haber un cariño especial para Andrés Abelino Cáceres, ¿no es así? Sí, sí, un cariño especial, es muy recordado. Nuestro colegio le dio su nombre. Nuestra calle aquí, la calle que está afuera, el Quirón Mariscal Cáceres. Una de las calles principales. Sí, una callecita, ¿no? Y, y así, es muy recordado en todo momento. Muy bien, cuéntame, por favor, ¿cómo puede hacer el público de Parada Huanca para poder venir, para poder visitar? ¿Dónde estamos ubicados exactamente? ¿En qué intersecciones de Pucará? Bueno, estamos, bueno, a una cuadrimedia exactamente de la plaza, ¿no? Entre el Girón Mariscal Cáceres y la avenida Campaña Labreña. La atención es de todos los días, ¿ya? Del horario 9 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Cuando un turista llega, ¿cómo has recibido? Tal vez por un guía, tal vez por tu persona. Bueno, ahora yo me encuentro yo, estoy aquí, los espero, ¿no? Y cualquier información, algo, estoy aquí presente. Tal vez hay en redes sociales, algún número en especial, en el que puedan, tal vez, pactar alguna cita. Sí, tenemos una página del Face, pueden visitar ahí, ¿no? Seguirnos y ver ahí también, están ahí unas fotografías. Llamar al número, ¿no? Al 982-3643-17 para cualquier informe. ¿Cuán importante es que existan museos que recuerden a nuestros héroes nacionales para una comunidad? Particularmente aquí, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque aquí se libraron estas gestas que realmente fueron de las pocas, de los pocos trunfos que se vio durante la guerra. Y es importante porque aquí se vio la unidad, ¿no? De la gente, estuvo unida aquí, la población estuvo unida para darle frente al enemigo, ¿no? De ese tiempo. Por favor, José Miguel, puedes invitar a todo el público de Paraguancá a que no se olvide de su historia y si quiere conocer un poquito más, que venga a este gran museo de nuestro gran héroe nacional, nuestro Brujo de los Andes. Sí, no nos olvidemos de la historia, ¿no? Porque aquel personaje o persona que no conozca su historia, bueno, está condenada, ¿no? Este, sabresalir y, pues bueno, para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir, ¿no? Claro, es muy importante recordar nuestra historia, ¿no? Que queda de la unidad de, la unión que hubo aquí en este tiempo, ¿no? Y que debería haber siempre unidad entre nosotros. Que todo el público de Paraguancá está cordialmente invitado a recordar nuestra historia en este gran museo, casa histórica de la campaña de la Breña. En el Perú, Cáceres es visto como un símbolo de la resistencia contra Chile durante la Guerra del Pacífico. Un héroe que nunca se doblegó y que hasta el último instante organizó fuerzas para mantener viva la resistencia, pese a los reveses. Su figura es ampliamente recordada en la memoria colectiva de los pobladores de la Sierra Peruana. Muchas veces a través de las tradiciones orales legadas por los descendientes de quienes conformaron el ejército del centro y las fuerzas guerrilleras de cada pueblo. Otras veces mediante variadas manifestaciones culturales y folclóricas, como es el caso de este museo que nos motiva a no olvidarnos de un gran héroe nacional. Aprovechemos este fin de semana y visitemos el Museo de Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias!